Pero papi tiene un nujete blanco, se va a poner ahora una camisa, oye, ese es el hombre que más le gusta, Betis. Oh José Juan, y tú para acá. Oh Dios, cansado que vengo de los cacaos de pañacos. Pues ven, siéntate, ven. Mira, gracias, mira que estoy cansadísimo. Yo sé lo que está cansado cuando yo voy a esa bicicleta. Mira muchacho, vengo de pañacos, de vida, de vida, gracias. Con esta camisita y la banjita. Pero Iván, ¿qué viste, hombre, si está en la pasola mía? Eso del público, eso lo compré yo con el cuarto. Y mira cómo me va a ver la pelea, hijo mío, di que para sentarse él, pues tú ver ahora. Wey, 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 apete de la pasola, apujado, apete de la pasola, ¿qué le digo a usted a usted a la pasola? Que no, apete de la pasola, usted va a pedirle, hijo mío, por favor, muévalo de mi casa, muévalo. Que no, ¿cómo tú no vas a la pasola? Vamos, yo, mira, vamos a ver, yo. No, no, tú ríes la palabra, vamos, no, mejor. Tú, santísimo, mira, yo poniéndome una camisa, una habana, como que si esto es público, si esto es público, eso lo compré yo con mi cuarto, fue, espérate, ven, vámonos, ven. Tú, santísimo, Dios mío. Yo no sé cómo tú ves a que una gente se siente la pasola, ¿tú sabes lo que cuesta eso? Porque una gente se siente la pasola. ¿Qué es que eres tú, a usted vamos a llegar allí y ven? Tú, santísimo, Dios mío. ¿Qué es lo que es? A mí pero aquí no pasa gente ni nada, ni nada por el estilo, ¿qué es lo que? Uy, papeleta, ¿qué es lo que? Uy, ¿qué es lo que? Galito. John, espérame aquí, oíste. Espérame aquí, que voy a saludar a tu amigo mío, ¿viste? ¿Qué es lo que es la papeleta? Tú sabes, hermano, ¿qué es lo que? Tú sabes, hermano, ¿qué es lo que? Tú sabes, que hay que perderse un poquito. No, pero se la he muerto yo, papá, dio la muerte. Está todo hermano. Está todo hermano, que dio mucho gusto, oí, oí. Tú no viste, compró esta máquina. ¿Qué es lo que tú estás mirando ahí? Tú conoces ese hombre, porque tú estás hablando con ese hombre. Al menos que tú hablas con gente desconocida, por favor. Que no me hable a mí, mire ese hombre, llega su camino, por favor. Por favor, llega su camino, por favor. Que llega su camino, por favor, ahí Dios mío. Ven, ven, vámonos, vámonos. Tú no tienes que, tú no tienes que, tú no tienes que. Dime, su santísimo, ¿eh? Que no me hable, vámonos, que no quiere nadie pegado, ni la pasola, ni el tipo. Tú no entiendes a mí. Pues ven acá, Dios mío. De esa misma es la pasola que yo quiero. Déjame preguntarle a ese tipo, ¿dónde fue que él la compró? Güey, señor. No pregunta, por favor. Mira, a mí no me van a preguntar. Yo te lo conozco, porque tú estás preguntándome cosas a mí. Pero que yo lo voy a preguntar. A mí no me pregunte, usted no me conoce. A mí tú, cállate. A mí no me, tú me conoce, a mí no me pregunte nada. A mí no me pregunte nada, por favor. Ay, mi madre, pues si hombre está nervioso, pues yo le iba a preguntar dónde hay compras. Para solas, pues crees que es así que anda la gente en la calle decidido, güey. Ahí es mi madre. Se me dio casi 15 minutos que le esperara aquí. Ya tengo llave este ya. O sea, yo compro todo helado, digo, para esperar. Ahí hay un heladito. Pues yo lo que me voy a ir a... Güey, mire, yo tengo aquí como 15 minutos que me dijeron que no necesito que lo iba a esperar. Tú sabes, yo enamorado. Entonces como ya yo me voy, yo le voy a regalar ese helado a su hijo. No se puede. O sea, ¿y tú vas a coger ese helado? No, señor. ¿Y se lo puede comer? Mire, cómeselo. Hágalo usted quiero. Tráguese. Cállate la boca. Cállate la boca. A mí le voy a decir algo, señor. Usted a mí no me conoce. Usted me va dándose la vida a usted y no lo conozca tampoco, ¿me entiendo? A venga, el hijo mío, el enfermo, mire. Otro día no me parió. Cállate la boca, estoy cierto. La gente no puede ser así. Usted no puede ser así dándome esa vaina. A mí me dice, el hijo mío, se vayan de arriba o algo. A mí no te vas a ver de aquí, no te van a ir. Chállate la boca. Por favor. Oye, me voy a parar aquí. Y sea última vez que una gente en la calle quiera como... Porque yo no entiendo. Ese hombre está llevado a su lado. ¿Pero tú sabes lo que tiene en su lado? Pero era de buenas ganas que él me lo estaba dando. Qué buenas ganas, buenas ganas. ¿Quién está dando buenas de buenas ganas? Nadie. Oh, oh. Papi, oiga. Ahora que me recuerdo, ayer en el cementerio, cuando yo estaba jugando con un amiguito mío, se me quedó algo. ¿Y qué haces en el cementerio? Yo te te digo a ti que no me está andando, yo voy a ir en el cementerio a buscarlo, porque en el cementerio hay gente muerta. Vamos, papi. Yo voy a ver qué fue que se te cayó a ti. Tú veras lo que te voy a hacer. Ay, 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 ay. Velo aquí, este es uno. Velo aquí. Ey, patrón. Ay, patrón. ¿Por qué te voy a parar aquí? Vamos a ver la pasada, no le pares. No le puedo preguntar, ayer tengo que que usar con acuera. ¿A Tastelevel Cuidado de qué? Yo a 윤sonado que me cuidé al pastora, a mí. Patrón, míreme. Yo lo recuerdo. Permisito. Pero usted me puede dar la pasola, a mí. Esa es un neoncito, se me tiene aire. Míreme, patrón. Yo lo sé lo que usted tengo. Usted viene para cementerio. Yo tengo como 15 años trabajando aquí, ¿me entiendo? Yo vivo de esto. Usted tiene esto p***, le voy a decir algo. La pasola tiene el seguros, tiene alarma, tiene GPS. Aquí tiene naillor a la targa. Mira, ni un hombre de eso. y aquí él va a tener que venir 15 años no va a trabajar, no va a trabajar, no va a trabajar. Ahí está gente que piensa que uno es un banco para dar cuatro, uno tiene su paso a un seguro. Para el banco, para acá, yo que esto sea para acá, ven, ven, dale, dale, te vas. ¿Qué? ¿Es para qué? Yo espero, yo espero, vamos. ¿Qué? Estamos llegando. Oye lo que te voy a decir yo, oye lo que te voy a decir, yo tengo una vaina que ya yo... Mírame. ¿Qué fue? Mira donde tú me tienes metido, yo soy de acá. ¿Dónde es John? Que ya estoy volviéndome loco aquí. Vamos a subir ahí arriba. ¿A dónde? Ahí arriba. Ay muchachos, tu güera, vamos a subir. Ay Dios mío. Mira por saber subir, este muchachito. Mira cómo le sube a ese muchacho, mírame. John, ¿qué fue que se te perdió a ti? ¿Qué fue que se te perdió a ti? ¿Quieres volver aquí? Debe estar acá. ¿Dónde? Yo estoy viendo un vieje tumba, así como un viejo tú, lo estoy viendo yo. Ahí hay rico. Ahí hay pobre. Ahí hay de todo. Y usted, por el muchachito que mi padre le ha dado, por el hombre, yo te dijo de todo. Y cuando usted se muera, Dios no lo quiera, usted va a fallar también. Así que no sea tan cosa. ¿Cómo usted? Dios mío. Dios mío. De verdad, a veces uno se cree que uno tiene todo, que uno se cree que uno es el superior al otro, en vez de uno ayudar al otro. Si alguien necesita una mano, uno dale la otra. Y wow, niño, de verdad, mi hijo, gracias por darme esta lesión. De verdad. Porque yo me sentí como que yo soy el hombre más privado, el más prototente, el más ignorante, el más arrogante. Me sentía. Y que esto y lo otro, que la ropa, toda la vanidad, el dinero, va y viene. Y es como tú me dices, mi hijo. Mira cuántos muertos hay, hay pobres y ricos. Y uno tanto que afana. Wow. En la vida hay algo. Que hay que tener honestidad y mucha valentía. Valorar a la otra persona, ayudar a quien necesita. Y ser amable como quien es amable con uno. Y así es, gracias, niño, mi hijo, de verdad, por enseñarme esta lesión. Gracias. Ya, ¿nos podemos bajar? Sí, ya, vámonos, mi hijo, de verdad. Me siento ahora, me siento como... Ver tantas cosas que hay, por esas palabras que tú me has dicho. A bien, vámonos. Papi, pues yo le dije eso. No, pues, porque usted es más malo. Si no, que un ejemplo, usted le dice eso a ellos, ya yo me lo grabo a la mente. Porque los niños copian todo lo de los padres. Un ejemplo, ahora, cuando yo lo vea, no le puedo decir eso, porque ya yo sé. Pero los niños más pequeños le van a decir eso. Sí, es verdad, que a veces uno, nuestros hijos, así como ver lo que uno hace, nuestros hijos cuando crecen, hacen lo mismo. Y por eso, tú mismo, que eres mi hijo, me enseñaste esta lesión. Hay que ayudar al prójimo y ser buena persona. Así que, de ahora para adelante, seremos... Yo seré bien con la gente y... De verdad, me siento transformado por lo que tú me has dicho. Vamos, no me digas gracias, vamos. Llegó a haber dicho, hey, que sabes, que va a tener que pelear conmigo. Hola, ojalá mi patrón. Señor, te excusen, me lo hablo de mal, ¿oyó? Pato, mira ahí los 50, y esos cuantos días pasó a las espaldas que no me hagas. Yo era muy privado, muy arrogante, muy malo para la persona y aprendí una lección que mi hijo me acaba de dar. Es que se huele con la otra persona. Lo mejor, maestro, mira, me excusa. Lo mejor es eso, maestro, es llevar la humildad donde quiero. Porque hay gente a veces que a veces no tiene nada. Y cuando tú lo haces sentir mal, lo que tú lo estás haciendo es que lo estás humillando. Porque ellos no pueden salir adelante también. ¿Me entiendes? Sigue para adelante, maestro. Y mire ese sol que está ahí. Así como ese sol no está alumbrado nosotros, el sol sabe para todos. Por eso es que yo entendí la vida. Que se me cuida. ¿Está bien, gracias? Él escondió, no se preocupa. Otro día yo voy a estar aquí. Usted viene y yo está de grato. ¿Está bien, gracias? Mira qué bien, compadre. Y cementerio le cambió la vida a ese hombre. Mira, me estaba pensando y dijo trabajarla. Salió transformado, pero... Dime tú, sí, eh. Ah, me dio Michelito para yo estarme tranquilo ya.